Ahora vamos a recibir a una escuela de danzas hermanando culturas que quisieron estar presentes esta noche aquí en el escenario Nicanor Hernández. Todo listo para recibir a la escuela de danzas Jalila Faisa en el grupo Chicos. Nicanor Hernández. Nicanor Hernández. Nicanor Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso! El Instituto Jalila Faisa presentó al grupo infantil entre 3 y 7 años bailando Gawasis, quitanas árabes. Grupo a cargo de Mayra Granero, representante de Argentina por la Copa América.